También Cristian los va a llevar de viaje y ella nos va a decir a dónde. Pues para todos los que se perdieron la semana pasada en nuestra edición impresa en donde salió Ale Rivas haciendo Jet Surf, yo les tengo preparado algo súper especial sobre este deporte. Vean. ¿Te gustan los deportes acuáticos y aún no tienes plan para el próximo fin de semana? Jet Surf México introduce un nuevo concepto, no solo de deporte sino de lifestyle. Se trata de un nuevo deporte a motor y no propiamente de surf, ya que la esencia de este deporte reside en dominar grandes olas de forma artística. El Jet Surf viene a satisfacer una demanda más recreativa. Su enfoque no es el del deporte extremo, sino el de una tabla para juegos y salto sobre el agua sin necesidad de una lancha que te jale. La tabla está diseñada por Martin Sula, un ingeniero especialista de Fórmula 1. El deporte se practica en un club de playa en donde permiten probar las tablas con un instructor experto. Normalmente están en el club de playa dentro del club de yate Chakchi, en Boulevard Kukulcán, kilómetro 3.2 de la zona hotelera de Cancún, en el que cuentan con playa, música, alberca, cancha de voleibol, stand-up paddle, camastros y cabañas, además de restaurante. Las clases de Jet Surf duran una hora y el costo es de $2,000 pesos, en las que vas a experimentar la diversión y la emoción de surfear en la única tabla motorizada. Esta reservación incluye información de seguridad, instrucción en tierra y experiencia en agua. Pero, ¿qué creen? En esta ocasión, Mark Stern y su equipo traen las tablas de Jet Surf a Valle de Bravo, en Avándaro, así que si no planean visitar Cancún en estas vacaciones, aparten el 21 de junio para probar este increíble deporte. Además, como única ocasión, las clases estarán en $1,200 pesos. Si quieren conocer más acerca de este deporte, pueden entrar a la página de internet jetsurfmexico.com o enviar sus dudas a info arroba jetsurfmexico.com y recuerden, no se lo pierdan, ya que ellos son los únicos distribuidores de este deporte en México y por un fin de semana estarán a tan solo unas horas de la ciudad. Fácil, rápido y, lo más importante, a un precio súper especial. Informó Cristian Torres. Pues, ¿qué tal? Van a estar en Valle de Bravo el 20 de junio. Entonces, aprovechen la oportunidad porque normalmente ellos están en Cancún y entonces, si no planean ir a Cancún en vacaciones y eso, pueden ir ese fin de semana a Valle de Bravo y probar las tablas. La verdad es que suena increíble. Nos estaba contando Ale que ella es una experta y la campeona mundial de jetsurf en México, que no es tan difícil como parece. Porque, en realidad, cuando tú te subes a la tabla y controlas el motor desde tu mano, como que esto es lo que hace que mantengas el equilibrio. Y tú puedes ir tan rápido o tan despacio como tú lo decidas. Tú tienes el control de la velocidad en tu mano. Entonces, la verdad es que está muy, muy padre y, bueno, va a estar muy cerquita de la ciudad, así que no se lo pierdan. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.